Es decir, que yo pienso que es incierto lo que va a pasar en la próxima semana. Fíjense, como para partir de algo y tener mayor certeza, ¿no? Uno imagina, uno intuye que los países están ofreciendo cifras con base en los mismos criterios, o más o menos los mismos criterios. ¿Nos aclara, por ejemplo, diferencia entre lo que llaman pruebas de detección de antígenos y pruebas rápidas? ¿Qué diferencia hay entre las diferentes pruebas que se aplican a un posible COVID-19? Bueno, mira, aquí en Venezuela se están aplicando dos tipos de muestras. La muestra rápida, que es la muestra de PCR, que es la muestra idónea para saber qué persona está infectada. Esa es una muestra que detecta el material genético del virus. Se hace un hisopado nasofaringeo y allí tú consigues el material genético del virus y puedes decir si la persona está infectada o no. La otra prueba es la prueba de antígeno anticuerpo, que es la llamada prueba rápida que se hace en sangre, como una especie de prueba de paludismo, como las pruebitas de embarazo, que se coloca la sangre allí y en 15 minutos te da el resultado. Esa prueba detecta inmunoglobulina, que tarda, el organismo tarda más o menos una semana en producirla. De modo que si tú haces esa prueba en la primera semana de la depresión, no vas a conseguir nada, vas a conseguir la prueba falsamente negativa. Ese es el problema. Esta segunda prueba es una prueba bien interesante para hacer después una evaluación de cómo ha sido la epidemia, de cuánta gente se ha infectado sin saberlo, cuántos están inmunes, digamos. Pero no es una prueba idónea para saber la cantidad de casos que tenemos, lamentablemente. Doctor, ¿por qué en Venezuela, a diferencia de lo que ha ocurrido en su momento en China, de lo que ha ocurrido en Italia y España, de lo que ha ocurrido en Alemania, por ejemplo, pero también en Estados Unidos o en otros países de la región, hablemos a lo mejor de Ecuador o de Brasil, ¿por qué el aumento de los casos en Venezuela no ha sido exponencial? Hemos tenido un aumento lineal. ¿Qué estamos haciendo bien para que tengamos hoy menos de 200 positivos? Bueno, yo te digo que lo primero que se hizo bien es que la cuarentena comenzó de manera precoz, ¿no? Fíjate que nosotros comenzamos cuarentena el mismo día que España, ¿no? Cuando ellos tenían miles de casos, nosotros teníamos uno solo y comenzamos la cuarentena. Eso fue una cosa que se hizo bien. Por otro lado, como te digo, el hecho de no estar haciendo pruebas nos está dando una cifra falsamente baja. Probablemente tengamos más. Ciertamente no estamos en una situación desesperada como otros países. Eso sí está. ¿Considera entonces, imagino que sí, pero díganoslo usted, que la medida de extender la cuarentena, aún con esta cifra tan baja, ¿es la medida correcta en un momento así? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí que vamos a tener que seguir en cuarentena. Por muchas razones, Román. Otra razón es que nuestro sistema de salud es muy débil. Nosotros no podemos arriesgarnos a tener un problema de coronavirus como han tenido otros países, porque no estaríamos en la capacidad de responder de ninguna manera. De ninguna manera. Yo quiero agregar varias cosas a lo de un sistema de salud débil. Tenemos un problema de agua, como nos acaban de... Ah, no, no, por supuesto. Por supuesto que sí. Quiero hablar de algunos agravantes, algunos agravantes, si me permite, porque lo escuchamos ahora con nuestras corresponsales. Y bueno, con lo que nos escriben nuestros oyentes a diario. El tema del agua, que no es suficiente. El que entiendo que no hay los suficientes equipos de protección para el propio personal de salud. El que no haya gasolina, para que ese personal de salud se traslade. El que no se cumpla con el distanciamiento en todos los rincones, porque la verdad, dependiendo de la zona, usted verá mejor o peor aplicado el distanciamiento social. Son todos ellos agravantes, doctor. No, claro, Román, tienes razón. No tenemos... Por supuesto que tenemos cosas que nos han protegido y cosas que nos han dañado. Nosotros también, además de la cuarentena, nosotros tenemos la, digamos, ventaja, entre comillas, que este país estaba semi-aislado antes de que comenzara la cuarentena, ¿no? Nosotros teníamos una limitación de vuelos internacionales, teníamos muchas cosas, teníamos incluso limitaciones sociales mucho antes de que apareciera la cuarentena. Y eso probablemente nos haya ayudado en este momento. Lo que tú dices, claro, que es gravísimo. No podemos pretender luchar contra una enfermedad con una deficiencia de agua. Eso es absurdo, ¿no? El problema del agua es terrible. Quizás sea el peor de todos. Ojo, el de la gasolina, pues no se queda atrás, ¿no? Va a llegar un momento en que los trabajadores de salud no podremos ir a trabajar y las enfermeras tampoco, y no se va a poder atender esto, ¿no? Si no se resuelve el problema de la gasolina de una vez. Por supuesto que tienes razón. Eso es terrible. ¿Usted ha podido surtir de gasolina, doctor? Yo sí, tuve la oportunidad, me ayudaron, me ayudaron, me dio en cierta prioridad en la bomba de los chaguaramos, ¿sí? Ok. Le surtí una sola vez en este tiempo. Doctor, otro punto. Estamos conversando con Martín Carvalho, infectólogo. En las últimas horas en la ciudad de Caracas se han registrado varios incendios forestales que, bueno, imagino complican las vías respiratorias de todos, pero en tiempos de COVID-19 será un tema a considerar, ¿no? Claro que sí, Román, esto va a ser terrible, porque además después la gente va, bueno, mucha gente puede pensar que tiene COVID si tiene problemas respiratorios por el humo, por la ceniza, por todo ese tipo de cosas. Esto va a ser así. Y segundo, no tenemos la posibilidad de hacer los exámenes, ¿no? Es decir, fundamentalmente nosotros tendríamos que estar en capacidad de hacerle exámenes a toda la persona que consulte, ¿entiendes? Entonces, ahorita, durante un tiempo hicimos exámenes de laboratorio de COVID, de PCR, a personas que tenían antecedentes de viajes al exterior. Y ahora ya estamos en el momento en que deberíamos hacerle a todas las personas con síntomas respiratorios. Y lamentablemente no podemos hacerlas porque no tenemos pruebas, pues. Al fin y al cabo, las cifras que ofrecen los países, cifras que recogen, por ejemplo, organizaciones como el John Hopkins, que ha sido referencia desde el inicio del COVID-19, dependen de las cifras oficiales que cada país envíe. Claro, todo eso va a depender de la cantidad de pruebas que tú hagas. Entonces, en países como Corea del Sur hicieron pruebas masivas y tienen muchísimas pruebas. Ahora, si tú te fijas en el John Hopkins, también tienes ahora a la derecha. Antes tenías casos recuperados. Y ahora no solamente tiene casos recuperados. Tienes una cifra que te indica la cantidad de muestras tomadas en las distintas localidades de los Estados Unidos. Dicen cuántas muestras han tomado. Ya llevan 2.800.000 muestras tomadas, según los factores. Entonces, eso va a depender de la cantidad de muestras que tú tomes. Siempre cuando tú tomas una muestra por una enfermedad, cuando consigues un positivo, significa que de atrás de eso hay muchos, muchos otros positivos que tú no estás diagnosticando. Eso va a depender de la cobertura diagnóstica que tú hagas, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos, por supuesto, hacer más pruebas. Todos los países deberían hacer la mayor cantidad de pruebas posible. Doctor, la recomendación, la misma desde el inicio. Uno, quedarse en casa. Dos, extremar las medidas de higiene, ¿cierto? Sí, por supuesto. Y la otra recomendación es que, bueno, si usted tiene síntomas gripales, pues quédese en su casa. Puede llamar por teléfono a las múltiples líneas que hay de telemedicina. Pero si usted tiene síntomas respiratorios y tiene dificultad para respirar, sí tiene que acudir inmediatamente a algún centro de salud, ¿no? Para que se vea. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido muy gentil. De nada. Chao. El doctor... El doctor...